Ay, estoy cansada, ¿está bien? No puedo concentrada con lo que me hagan bien ¿Sabes que voy a la policía? No, no, no puedo. Tengo que seguir con la promesa que le hice ¿Por qué? ¿Por qué? No te salgo, no te salgo ¡Sale, sale, sale! Amiste... ¡Más, más, más, más! ¡Más, la petición! T-I-S-T-E-L ¡Guéate, guíaate! Ah, fue un sueño. Yo siento, yo creo que el que estás marcando está a punto de matarte. ¿Qué es lo que? Patética. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, no, no. No, no, no.